Cierto es que todos los festejos que se celebran en esta provincia vienen acompañados con su producto culinario típico y carnaval no iba a ser menos. Solo hacen falta unos pocos ingredientes, buena maña con la masa y acierto en la sartén para conseguir uno de los alimentos más efectivos de estas fechas, las orejas. Cubiertas de azúcar, con miel o sin ningún disfraz encima, los carnavales son más alegres si cabes y se disfrutan con una oreja como postre. Bien lo saben en el Obrador de Flecha 1957, en León, donde cada día preparan una buena remesa de este manjar con cuidado y mucho tiento, como así explica Daniel Flecha, responsable de la panadería. Una de las características o de lo que se ha de buscar en la oreja es que es un producto crujiente. ¿Cómo se consigue? Con elaboración diaria, un estirado muy fino a mano y freírlas con mucho cuidadito. Y es que en lo crujiente está el secreto, pero también en un buen equilibrio para que sea agradable al comer, según afirma el panadero, y la aromatización que usan para sorprender con el sabor. Además de las típicas orejas, que se quedarán en su escaparate hasta primeros de marzo, estos días también sorprenden con otros divertidos y coloridos dulces, como las caretas. Es galleta de mantequilla, es una pasta sable de mantequilla y luego, una por una, las vamos bañando y les hacemos diferentes decoraciones. Con un pincelito la peinamos un poco, le hacemos lo que sería el dibujito y tenemos de varias clases con motivos de diferentes colores y diferentes decoraciones. Productos de casa, hechos a mano y con una enorme tradición, son los que alegran ahora la sobremesa. A nadie le amarga una oreja, ¿no?